GALANTIA RECORD la calle la calle la calle me llama la calle la calle sin nada de drama la calle la calle la calle me llama muchos por ahí ya nos difaman la calle la calle la calle la calle me llama por tu arrogancia no consigues nada la calle la calle la calle me llama con esta que harán apuntó como ranas dime lo vi tengo balas expansivas cuando me tengan de frente espero que fronten soy como un callejón pero sin salida asesinando a estos raperos en toda la movida sin salida es un suceso no me hables de kilos si no sabes peso escopeta quita rezo el que habla mucho poco hace el silencioso que te mata la voz del pueblo el que tu carrera desbarata empezamos desde cero sin nada de plata me puse los guantes espero que te robo guantes llegó la pesadilla cuando llegan los mayores se ponen de rodillas todos estos menores escuchen cabrones dijeron que podían y que lo lograrían les voy a arruinar parte de su vida no van a recorrer lo que yo he recorrido en esta odienda ustedes ya están perdidos se pusieron a brutos ocasionaron un libro raperos falsos y con hipogresía por eso yo les tiro rafagas y letras para callarle la jeta esos analfabetas que no tienen contenido hablan de la calle ni siquiera la han vivido yo tengo un estilo que mata en esto le meto zapata tu corito y mate uno va a quedar como rata la lírica y usted no compara humilde caballero con un noble corazón adicto a la música sin la drogadicción hago parte de un proceso con grado de admiración JF movie hace parte de esta producción quedé sorprendido al ver esta movida alguien me comunica lo que pasa enseguida me reúno con los pana dice no tiene salida si hablamos de ser la calle habla con el loco suicida hablemos de respeto si tiene los pantalones ofendes con palabras sin conocer tus acciones la casa de la cultura facturando inversiones y los del talento que morirá falta de atenciones la calle mi hermano a mí me está llamando y seguimos ready en los barrios camellando ya que la vida es dura y la tienes que sudar te traigo música y algo que te puede alterar así que quítate no te pongas ya de frente que te noqueo de un batazo solo con mi mente vengo cargado de letras y lírica potente guerreando por un sueño que de niño está presente esquineado retirado de todos los traidores si juegas traiciona Jesús de esos se supone los que andan conmigo es porque me han comprobado que en las buenas y malas nunca me han faltoneado la calle la calle la calle la calle me llama la calle la calle sin nada de drama la calle la calle la calle la calle me llama muchos por ahí ya no difaman la calle la calle la calle la calle me llama por tu arrogancia no consiguen nada la calle la calle la calle la calle me llama con esta quedarán acostados como rana Hey yo, bienvenidos a la selva de cemento En el top de los mejores, siempre desde mi comienzo Viajando, representando casi en todos los eventos Esto no es la película que ahora tú te estás viviendo Tuve que volver al vicio de matar a estos idiotas No saben que mi nombre les queda grande en la boca Soy el maldito underpake combinado con la roca Izquierda, derecha, gancho y roco para esta roca Soy el Daxter, recuerda ese nombre siempre Pero nunca lo mencioné, eso te causará la muerte Rapeando desde hace años, desde enero hasta diciembre Soy el puto, ni más horas llego y la presión se siente Gateni, me tiraste y tenía que responder Después de esta no sabrán ni qué hacer No te confíes que solo en la advertencia Hablaste mucho y vendrán las consecuencias ¿Querías juego? Vamos a jugar Estás en un cuéntico, ven a la realidad Esto no es el comienzo, ni el final Estás en una nube, yo te obligo a aterrizar Te viniste desconfiado porque no sabías de mí Ahora mismo te lo voy a decir Te demoras de semanas para sacar esa mierda Y yo solo en dos segundos te supe destruir Muchos raperitos haciendo flow, casi casi Algo le meten pero están sonando vací Los videítos no se manipulan así Más temblorosos que los miedos de Scooby Shaggy Tal vez suene incoherente en la línea siguiente Aunque no me guste lo que hacen Prefiero ver jóvenes con cámaras Que delincuentes se influencian mal y se salen de fase No quiero decir que soy el mejor Y solo sé que me destaco como cantante y productor Los socios me llamaron pa' esta joda Que ustedes no descifran como libro de Valdor De mi pueblo hasta la calle De la calle hasta mi pueblo Soy el brillo de la calle La rata de alcantarilla que represento todo el valle Con la movie en play Estoy con su chica la playboy Le doy play y me voy Toy Toy Story El más loco lo critican y Todo es pa' mi story Flow flow Y todo es pa' memory Las ranas se visten de gato Los gatos visten de rana Lana, lana, lana buena o lana mala 2021 cadita de angelito Y 2022 con toda la cara tatuada Con permiso Llegó el consentido del papa uva El responsable que solo bate a su escupa Mi flow es vegano Hay que verlo con lupa Y soy suerte por gracia No es mi culpa Let's go Hello Lizzy baby come on Preparado pa' que sientan el flow Calimata en el door Me les estoy robando el show Yo estoy tan rápido Y todo es que ustedes están slow Rompiendo cada expectativa Tú sabes que somos los del momento Y perfecta Encontrolamo el movimiento De los meses me califican en 200 Colegas sientan como es que yo lo reviento La calle, la calle, la calle me llama La calle, la calle sin nada de drama La calle, la calle, la calle me llama Muchos por ahí ya nos difaman La calle, la calle, la calle me llama Por tu arrogancia no consigues nada La calle, la calle, la calle me llama Con esta que harán a puta como rana Hey yo, este es el Duster de la casa Se metieron con quien no debía Yeah Puede llamarme Gatenipa Oh, me dicen Tic Tac Primer advertencia No más El DM Se dio en el máximo Tienen que aprender antes de hablar Porque la vida en escuela se respeta Bajo la gloria de Dios Prima, bye La voz del pueblo Ey Me respetan los menores que están metiendo Verdaderamente en manos Y son humildes Ey Soldo Digo MP Baila R Son muchos Pero ellos saben que son de los míos Prima, bye El más loco Tú Dímelo menor, papi La roja Estamos activos Dímelo, coco Dímelo, yunfla El más loco Galacia Record Alto Dile, dile Y no me coge No me coge No me coge Y no me coge No me coge Dímelo, loco Activo, John David Oye, y estás viéndonos parados aquí en esta jodienda Pues somos parte del proceso Díselo, Magic Music Regla R Ah, vacilados Gams Mango Studios Club Ipe Ah, Galacia Records SM Y Zona Roja PM Activos Estamos a fuego On Fire Music Ya tú sabes El de la J y la F Muchachos tranquilos que esto es de la A a la Z This is the, this is the, this is the call of my mind De los pioneros, papi Yeah, yeah No soy de los que fronteo, pero en verdad que tienen que bajarle todos rayitas Hoy no me avisan Ya tú sabes quién soy Diego A-M-P Pla 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 Pla